Ricardo Caruso Ullombardi, técnico de Tigre, habló en la previa del partido entre la banda y el matador sobre el potencial del equipo de Gallardo, hay una sola forma de pararlos. Este domingo, el millonario visitará a Tigre con la idea de levantar el nivel en el torneo local, tras lo acontecido ante Argentinos Juniors. Ante esta situación, el técnico del equipo de victoria, Ricardo Caruso Ullombardi, habló con TNT Sports y le envió un pedido expreso a los dirigidos por Gallardo, sería bueno que la resaca le dure hasta el domingo que viene, así no viene con toda la tropa armada. Seguramente van a jugar todos. Rivar enfrentará a Tigre este domingo por la Superliga. Sí, el entrenador del matador espera que la banda continúe merodeando en el nivel que mostró frente al bicho en el Estadio Monumental. A su vez, confesó a quienes ve como sus posibles verdugos de una manera muy particular. Si Pity Martínez y Nacho Fernández están enchufados, les tenéis que pegar un tiro para pararlos, analizó. Lo cierto es que el choque será este domingo desde las 8 y 5 horas, donde se llevará a cabo el partido por la fecha número 5 de la Superliga Argentina. La mala noticia para Caruso Ullombardi, que Marcelo Gallardo finalmente pondrá lo mejor que tiene para recuperar los puntos que perdieron el fin de semana pasado en el Monumental frente a Argentinos Juniors, 1 a 1 terminó el partido. Rivar iría con, Lux, Moreira, Maidana, Pinola, Casco, Poncio, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Martínez, Skocco y Auzki. Sí, casi los mismos 11 que jugaron de arranque en el 8 a 0 frente a Jorge Wilsterman, por la Copa Libertadores. Logrará Caruso Ullombardi frenar el Rivar de Marcelo Gallardo. Este domingo se sabrá, cuando se enfrenten en victoria. Por el lado de Tigre, todavía no se confirmó el once titular que saldrá a la cancha.